Una clara y contundente exposición realizó en la gobernación de Curicó el equipo municipal, encabezado por la alcaldesa Priscila Castillo, para mostrar a las autoridades el daño que puede generar una empresa avícola en Molina. En la oportunidad asistieron profesionales y representantes de entidades como el SAG, la Ceremi de Salud, la Dirección Provincial de Educación, CONAF, Serviu, el municipio de Curicó y el de Río Claro, entre otros. Todos ellos presentarán sus observaciones técnicas al proyecto que puede convertirse en el mayor desastre ambiental en la historia de Molina. La idea es generar un informe sólido, contundente y objetivo para poder asesorar a nuestro intendente y así él tenga las herramientas necesarias para tomar la decisión más acertada en este caso. Estábamos aquí con varios servicios, estaba Salud, CONAF, vivienda, educación, y escuchamos la opinión de cada uno de ellos, pudimos ver cuál era la postura que tenía enfrente a este proyecto. Así que ahora lo que queda es consolidar la información, poder entregarse al intendente y ver cuáles son los pasos que va a seguir este proceso. Nosotros como municipalidad, como comuna de Río Claro, no oponemos a esta avícola, no queremos que se nos destruya nuestra naturaleza, creo que hoy día estamos enfocados en eso, al turismo, junto a Molina y Curicó también, por lo tanto yo creo que estas barreras de limitar el turismo en base a esto, nosotros tenemos que estar en desacuerdo, por lo tanto yo le hago un llamado a todas las autoridades regionales, nacionales, a que no le den el paso a esta avícola. Obviamente que esto va en desmedio de la salubridad. Acá en Curicó nos vemos afectados en nuestra precordillera y por tanto aquí comprometernos nosotros como municipios en no apoyar esta causa, seguir aquí con Priscila Castillo apoyándola en este tema. Nosotros como municipalidad, también junto al Consejo Municipal, estamos todos en la misma línea de defender lo que hemos construido con mucho esfuerzo. A nivel regional hay un impulso del intendente y del gobierno de fortalecer todo lo que es el turismo en nuestra región, que tanto nos hace falta para generar más empleos, para generar más desarrollo de nuestra región. Y es por eso mismo que nos oponemos a la avícola, porque en definitiva lo que hace la avícola es matar el turismo en la comuna de Molina, parte de la comuna de Río Claro y también la comuna de Curicó. La reunión permitió que todos los servicios se coordinen, aunando así sus voluntades para decirle, al igual que la ciudadanía, no a la avícola que pretende instalarse en Molina.